Música Comunicado a la Arquidiócesis de Tijuana y a la sociedad sobre la muerte del presbítero José Guadalupe Rivas Saldaña Aprendamos a decir cada día Señor dame tu paz, dame el Espíritu Santo Papa Francisco Saludo en Cristo muerto y resucitado a los sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y laicos de la Arquidiócesis de Tijuana y a todas las personas de buena voluntad 1. Tan pronto se encontró el cuerpo sin vida del padre José Guadalupe Rivas Saldaña Incardinado a esta Arquidiócesis de Tijuana Publicamos la noticia a través de nuestras redes sociales 2. Esperamos que a la brevedad posible concluya el reconocimiento oficial del cuerpo del padre José Guadalupe que se ha dificultado por las condiciones en que se le encontró y esperamos también que la Fiscalía acelere las investigaciones hasta llegar a la verdad de los hechos ocurridos móvil del crimen, personas, circunstancias, etc. 3. Tan pronto las autoridades competentes nos entreguen sus restos mortales aunque la investigación deba continuar informaremos a la comunidad diocesana y social sobre sus honras fúnebres 4. Aunque ha habido avances en la investigación las autoridades se han reservado dicha información para no poner en riesgo la misma de modo que nada interfiera su seguimiento y conclusión 5. Se han publicado múltiples notas de este suceso en general con mucho respeto y apego a la información conocida hasta ahora exhorto a la comunidad diocesana y eclesial a evitar a la comunidad diocesana y social a evitar elucubraciones e interpretaciones gratuitas que nada ayudan al esclarecimiento de los hechos los acontecimientos y unidos a los obispos de México manifestamos nuestra indignación por la creciente ola de violencia que sacude a nuestra patria y al estado de Baja California demandamos a las autoridades municipales, estatales y federales un compromiso firme en la construcción de la paz que es el don más preciado de un pueblo 7. Mientras tanto reconocemos que la vida es un don de Dios y que nadie puede disponer arbitrariamente de su propia vida ni de la vida de los demás porque todos salimos de las manos de Dios tenemos una gran dignidad y merecemos respeto sólo Dios puede disponer de la vida humana y nosotros somos administradores de lo que Él nos ha confiado 8. Unamos nuestra oración por el eterno descanso del Padre José Guadalupe de quien perdió la vida con Él en este suceso y de tantas personas que han sido víctimas de la delincuencia 9. Oremos también por el arrepentimiento sincero y conversión de los que cometieron este crimen 9. Que el ambiente complejo y difícil que enfrentamos hoy en la sociedad marcado por la violencia nunca nos lleve al desaliento sino que nos rete a avivar nuestra esperanza en un mañana mejor siendo todos mensajeros e instrumentos de paz y reconciliación en nuestra vida cotidiana inspirados en las palabras de Jesús la paz les dejo mi paz les doy unidos en la misericordia Monseñor Francisco Moreno Barrón Arzobispo de Tijuana Tijuana, Baja California a 22 de mayo de 2022 Monseñor Francisco 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 M Gracias por ver el video.